Dar la vida y proteger a un hijo es un acto que por naturaleza llena de amor a los padres. Guiar a un niño es entrar en un mundo lleno de momentos únicos, con los cuales se aprende que ser diferente es una virtud. Ver el esfuerzo de un padre al educar a su hijo ha sido un motor durante estos 20 años. Fue en 1998 cuando la terapeuta del lenguaje Priscila Alonso Luterot y la psicóloga Susana Nieves Luis Juan fundaron PASITOS, siendo así las pioneras en la atención del autismo en Tijuana. Cuando nosotros iniciamos PASITOS fue prácticamente sin darnos cuenta. Llegaron cuatro niños, los diagnosticamos ahí con autismo y pensamos, bueno, darle su diagnóstico y remitirlos, canalizarlos a algún lugar. Solamente había un lugar en Tijuana y estaba muy lejos de donde ellos vivían. Decidimos abrir un grupo dentro de todos los servicios que ya teníamos. Hay esta necesidad, vamos a atenderla, ¿no? Estoy muy agradecida con todos por aceptar el reto de trabajar aquí, por ser parte de PASITOS, saber que este es un lugar especial y que toda la gente que trabaja aquí está poniendo su mejor esfuerzo y su vocación por atender a los niños y a las familias. En PASITOS brindamos atención psicológica clínica interdisciplinaria. Todo gracias a nuestro gran equipo de profesionales especialistas. En PASITOS ofrecemos el servicio de evaluación clínica, psicopedagógica y de lenguaje. Para nosotros es muy importante saber exactamente cuál es su dificultad, ¿no? En servicios de terapia tenemos la terapia de lenguaje, conductual, de aprendizaje. Regularmente la utilizan los niños que sí están incluidos en una escuela regular, pero hay ciertos contenidos académicos que se les dificulten. Tomatis es estimulación auditiva. A través de audífonos se utiliza música con altos decibeles para estimular lo que es la parte media y el oído izquierdo. Estoy muy contenta de que PASITOS cumpla 20 años y quiero agradecer también a todos los terapeutas, psicólogos y maestros porque son una pieza muy importante. A la par de nuestros servicios, tenemos la visión de sensibilizar e informar a nuestra comunidad acerca de la importancia de la detección temprana, así como el tratamiento de los trastornos infantiles y la atención familiar. Para esto creamos PASITOS extramuros, programa de actividades y conferencias fuera de las instalaciones para llegar a un mayor número de personas de nuestra comunidad. Desde que entró su primera maestra fue muy incluyente. Le dieron esa confianza a Matías para seguir adelante y es lo que le permitió a Matías crecer y madurar. Porque PASITOS va y te abre la puerta a la escuela. ¿Con qué? Con una concientización. Van y dicen, ¿saben qué? Va a venir un niño con tal característica y les explica a maestras, directores y a niños. Entonces llega el niño a una escuela pues donde es bienvenido. Con tu apoyo durante dos décadas hemos convertido los PASITOS en grandes pasos y juntos hemos logrado mucho. Un ejemplo es nuestro programa Integrarte. Con el apoyo de Conaculta logramos beneficiar a 400 niños con talleres de producción y difusión cultural. El 6 de enero de 2012 fue publicada la Reforma de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Baja California, iniciativa que encabezamos junto a la sociedad civil y diputados de la región. Y gracias a ti, en estos 20 años hemos atendido a 793 alumnos. Hemos incorporado a 53 pequeños a escuelas regulares. De 2005 a la fecha, hemos realizado 1,354 evaluaciones. Más de 5,794 padres, docentes y ciudadanos han sido beneficiados con nuestros talleres y conferencias. Y hemos ofrecido 37,972 sesiones de terapia. Pero los mejores logros son y seguirán siendo el éxito de los niños, verlos crecer, verlos integrados a una escuela regular. Y lo mejor, disfrutando de la vida junto a su familia. Me gustan más días, destacó el Instituto Moreno. Es que yo, yo iba a computación, a un cálculo mental. Fuemos el strike para que suene el timbre. Nos formamos y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos a la escuela. Y yo, y yo voy en el bloque danza. Es que va en filas, y corriendo y buscando, porque así es uno juntos. Por eso acá, un poquitito, poquitito, estás loco. Nos diamos vueltas. Agarran su lonche y bajan. Eso lo dije la misma. Me recuperan los pasitos. Gracias. Celebramos contigo 20 años de satisfacción. 20 años de ver a los padres felices por sus hijos, por su talento y éxito. Esto es lo que seguirá dándonos la fuerza para invitarte a ser parte de nuestra misión. Tu ayuda y generosidad es la luz en el camino de toda una familia. Pasitos, Centro Psicopedagógico. 20 años de grandes pasos.